... Yo entré en una agencia de viajes en el año 1958... ...hacer una traducción de inglés y siempre he trabajado en agencia de viajes... ...el turismo entonces era algo que estaba casi mal visto en Sevilla... ...era una ciudad con pocos hoteles, hoteles de poca capacidad... ...los aviones que llegaban a Sevilla podían tener 35 o 40 plazas... ...esto ha ido evolucionando, la gran evolución del turismo... ...fue el avión a reacción. Encontré un informe de la primera vez que fuimos con una peregrinación a Lourdes... ...hablaba yo que el autocar debería llevar bidones de agua... ...para echarle agua al subir los Pirineos. Yo tengo el récord de ser la persona que más congresos ha organizado en Sevilla... ...casi 500, 500 y pico de congresos, todos ellos hechos en Sevilla... ...en la época de viajes internacionales presos... ...que yo me iba en un avión esta semana con dirección a Alemania... ...y aparecía la semana siguiente viniendo de América Marcaa... ...en ese viaje de 7 a 8 días había la vuelta al mundo. Yo muy satisfecho de cuando me llamó el alcalde de Sevilla... ...en el año 2010... ...a decirme que me proponía para la medalla de la ciudad... ...ahí me vi, era el año que yo cumplí 70 años... ...y me vi premiado y reconocido... ...yo llevo toda mi vida en cargos empresariales... ...desgraciadamente ninguno remunerado ¿no?... ...sigo siendo presidente de la Federación Andaluza desde ese viaje... ...y creamos hace dos años la Confederación Española... ...Madrid lógicamente... ...y yo soy vicepresidente de esa confederación. Las fortalezas de Andalucía, los monumentos, la variedad... ...tenemos provincias que son perfectas... ...pero Andalucía, la oferta conjunta de Andalucía... ...difícilmente comparable con otras zonas del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!